Hoy yo te quiero tener tus labios, quiero probar Contigo voy a amanecer, no me lo puedes negar Baby deseo tu piel y sé que quieres también No me la pongas difícil, mejor vamos a beber Muévese boom, 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 boom Vamos a encender con el boom, 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 boom Muévese boom, 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 boom Vamos a encender con el boom, 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 boom Esta noche yo te rapto Vamos pa' mi cama pa' que pasemos el rato Dile a ese palomo que se le venció el contrato Que conmigo estás bien porque yo no te maltrato Ya llegó la hora de que la pasemos bien Sabes que soy tu hombre y tú eres mi mujer Me mata tu fragancia de perfume Chanel Y los trucos que me sé a ti te van a enloquecer Muévese pum 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 Vamos a encender con el pum 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 Muévese pum 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 Vamos a encender con el pum 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 Lo hacemos en el Ferrari antes de llegar al party Te pregunto para ocho y tú me dices sigue daddy Vamos a hacerlo hoy que la noche no se acabe Y si la noche no se acaba repetimos este party Dale vuélvete loca me gusta como te toca Súbete pa' encima pa' que no baje la nota Bebé guique a la roca Bésame la boca que yo soy el flow el que a ti te provoca Muévese pum 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 Vamos a encender con el boom, 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 boom Mueve ese boom, 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 boom Vamos a encender con el boom, 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 boom Mueve ese boom, 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 boom Dímelo DJ Hack, esto es otro palo Vamos a encender Real Movie Studio, Real Movie Record, la compañía Mueve ese boom, 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 boom Inversiones Caravallo Suarez Wilson, yo soy J El Flow Lilian, ya tú sabes que lo que ya Brr, brr, brr